Antes que nada, con todo respeto, quisiera que, valga la redundancia, se respete los tiempos determinados en el uso de la palabra para todos los expositores, porque me hubiese gustado seguir escuchando a la compañera Pimpi Colombo. Pero sobre ese tema me quiero referir específicamente, porque me parece que si bien es un tema simple, es un tema sumamente sentido en general en la sociedad argentina. Y sobre todo en las mujeres que integran nuestra sociedad y lo que personalmente me gusta llamar nuestras propias comunidades. Y quiero empezar analizando, para poder explicar algo de lo que había planteado la compañera Secretaria General del Sindicato de Damas de Casa, en referencia a mi propuesta sobre el tema previsional y específicamente el artículo 227 del proyecto del Poder Ejecutivo. Y quiero decir que a la hora de analizar la moratoria previsional, ese aluvión de mujeres en el país fueron las que en su momento definieron este concepto, este contenido y esta carnadura que tomó después la moratoria previsional. Y que como bien dijo la Secretaria General del Sacra, a veces se analiza en los números fríos de aquellos que quieren equilibrar el sistema, y bienvenido sea que lo quieran equilibrar, un sistema que como todos sabemos está absolutamente colapsado, pero que no desequilibraron justamente las mujeres amas de casa, habida cuenta de esto que decía la Secretaria General del Sacra, que son las mujeres las que históricamente han permanecido en negro de cualquier oportunidad previsional en la Argentina. Y contra todas las consignas, o mejor dicho, frente a todas las, a veces, los planteos muchas veces del feminismo de consignas, que tienen, que son justamente eso, promover el pensamiento crítico, pero que en definitiva, por ahí es muy difícil de plasmar en realizaciones concretas, para cambiar definitivamente la situación de miles y miles de mujeres, las mujeres más sencillas que viven en la Argentina, que son trabajadoras, concepto que ya no se discute, y que hasta hace muy poco, porque creo que ahora la sociedad ha cambiado, tiene cambio, ha demostrado cambio o expresa cambio muy profundo, esas mujeres, no hasta hace mucho tiempo, yo diría que hasta la década de los 80, esas mujeres tenían por único trabajo, no remunerado, por cierto, las tareas del hogar. Pero no solamente las tareas del hogar que cualquiera de nosotros puede pensar de manera simplificada, sino que estas mujeres, que son las que no tienen derecho al descanso y por lo tanto era como inverosímil plantearse una jubilación, salvo en el caso de algunas provincias que sí lo tuvieron, como la provincia de Misiones, acá la tengo a la compañera, por eso lo destaco, dedicaron toda su vida a las tareas de su casa, pero no solamente no remunerada, sino sin tener la posibilidad, como cualquier otro trabajador, por la condición de tal, de tener una jubilación o derecho al descanso y por supuesto, mucho menos el salario. Y de eso se trata este concepto de ama de casa y sobre eso quiero puntualizar para poder explicar o extenderme sobre la propuesta que había hecho. Ese concepto de amas de casa como tal, con estas características o esta expresión que yo señalaba antes, han sido visibilizadas de manera definitiva, hoy son las mujeres que se plantean bajo la consigna o el concepto de economía de cuidado, pero en honor a la verdad quienes visibilizaron el concepto de ama de casa, ese cuidador antes invisible, al cual se les reconocía todo el trabajo, pero seguía sin tener los derechos que tiene cualquier otro trabajador, partiendo de que es el único trabajo no remunerado en nuestra sociedad. Y la verdad que quienes pusieron en blanco sobre negro ese concepto, esto que también describía la Secretaría General del Sacra, de lo que significa cada mujer en cada casa, porque ninguno de los que estamos aquí podemos renegar o podemos decir que no entendemos de qué se trata ese concepto, por más planteos ideológicos o políticos que tengamos y nuestras diferencias. Entonces fue esa organización quien visibilizó el tema de las amas de casa, de esas mujeres que cuando les preguntaban si trabajaban, decían, yo no trabajo, soy ama de casa, pero cuyo trabajo significa una porción muy importante del Producto Bruto Interno en la Argentina, que son quienes siguen transmitiendo los valores, las tradiciones, que por supuesto no se pagan porque no tienen un valor remunerado, y que hacen que en todo caso garanticen el manejo o la movilidad o la sociedad del movimiento. Pero esta moratoria de amas de casa se trata de eso, de reconocer en todo caso que hay mujeres amas de casa que se dedican a todas estas tareas que acabo de enumerar y que también ha enumerado también Pimpi Colombo, y que muchos criticaron en su momento, muchos de ellos quienes fueron, en Córdoba tenemos varios casos que podemos traer de ejemplo, que nadie se podía jubilar si no hacía aportes, cosa que es relativamente cierto, depende de qué concepto se parta. Pero si partimos del concepto económico, es real que nadie puede jubilarse si no realiza un aporte. Pero muchos de los que criticaban bajo ese concepto, empresarios, empresarios importantes, se jubilaron siendo autónomos por la jubilación de amas de casa, porque las que definieron esa moratoria fueron justamente ese aluvión de mujeres y por eso se terminó llamando la moratoria jubilación de amas de casa. Y hoy, vuelvo al punto que decía Pimpi Colombo, hoy 3 de 4 personas que están dispuestas a entrar a la moratoria son mujeres, y eso no es casual. Eso expresa todo esto que estamos diciendo y muchas cosas más que durante años nadie habló, nadie destacó y a nadie le dio la importancia que realmente tiene. Entonces, porque además, quiero acotar o quiero reforzar este concepto de que la moratoria no es un regalo, la moratoria cada persona que quiere incluirse en la moratoria debe pagar, antes, durante o después, pero debe pagar. Debe pagar por esos años que le están faltando para poder jubilarse y tener como cualquier otro trabajador la posibilidad de una jubilación o el derecho al descanso. Porque lo que no se puede discutir es que ese trabajo, esa actividad que realiza cada mujer en su hogar, porque la mayoría son mujeres las que lo realizan, como decía recién la Secretaria General del Sacra, aún aquellas que tenemos otras actividades remuneradas fuera del hogar, esa actividad, esa tarea que realizamos cada una de las mujeres en el hogar se llama trabajo, aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, yo por eso, y para ir cerrando, Presidente, quería volver a lo que planteé el primer día de debate con los funcionarios aquí, que el planteo de la previsional que incluye esta ley base, en realidad tiene partes que son razonables, pero sí me parece que no tiene mucho sentido y que sí es razonable respetar los términos de la moratoria que permitió a muchísimas mujeres con 60 años incorporar al sistema, porque no van a ser ellas en un año las que vuelvan a desequilibrar el sistema. No son las amas de casa las que desequilibran el sistema. Creo que ese sistema lo desequilibraron mucho más quienes cobraron las jubilaciones de privilegio y que hoy se rasgan las vestiduras para decir que no hay que aceptar más personas que no aportan, pero sí muchas de otras personas vinculadas a esos sectores fueron quienes cobraron las jubilaciones de privilegio y en ellos mucho tenemos que ver quienes somos parte del sistema político en la Argentina o quienes fueron parte del sistema político en la Argentina. Por eso creo que es razonable entre todo el planteo que realiza hoy este proyecto de ley. Pero estoy pidiendo, estamos solicitando entonces que se modifique el artículo 227 para que se respete el plazo de vigencia de la moratoria que vence el 27 de marzo del 2025, o sea prácticamente mañana, vence y a partir de ahí pueda durante todo ese lapso podamos también discutir y hacer todos los aportes necesarios que creo yo necesita el gobierno también para que ese sistema comience a funcionar. El sistema previsional argentino para todo, para hombres y para mujeres, para los que aportan, los que aportaron y a los que les debemos dar respuesta, pero también la posibilidad de generar aspectos que puedan permitir la inclusión o la posibilidad de otra moratoria. Por eso estoy planteando, Presidente, con este término, que se respete la vigencia de la moratoria, que la vigencia que establece el articulado referido a previsión comience a partir de que caduque la moratoria anterior y por lo tanto, y para terminar, quería decir que son muchas las mujeres, traslado por ahí la pregunta a la Secretaría General del Sindicato de Toma de Casa, que se encuentran hoy con la intención de entrar en la moratoria antes de que se termine, pero los datos, o al menos la información que yo tengo, es que les dificulta mucho poder conseguir los turnos en el ANSES, porque como la moratoria está pronta a vencer, ni siquiera le dan los turnos para que tengan la posibilidad hoy de entrar y que puedan incluirse en este sistema. Nada más, Presidente, muchas gracias. Gracias.